Inestabilidad climática hasta este viernes, según el ingeniero Victoriano Vázquez, director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Encarnación. En este instante no transitemos por esos lugares. Lo más recomendable sería que esperemos que pase el temporal y después nuevamente transitar. Otra cosa importante, también tenemos pronósticos de tormentas eléctricas. Inclusive ya un rayo cayó en una zona muy céntrica, cerca de un petirósito y por un árbol. O sea que todas esas precauciones tenemos que tomar. Esas son las amenazas que tenemos, la que tenemos que resguardarnos un poco. No se olviden que con todo esto, a cuidar los artefactos eléctricos también. Entonces, también cuidar todo eso, las probabilidades de descargas eléctricas hay, probabilidades de alguna ráfaga de viento también hay. Si bien hoy registramos 55 kilómetros por hora, pero también la inestabilidad se va a mantener y en cualquier momento puede formarse un núcleo de tormenta y caer en cualquier sitio. Como les decía, la inestabilidad cubre una región muy grande, muy grande. Por el sector ahí enfrente a las iglesias y compañías siempre también solemos tener un poco de problemas. Pero estamos. Estamos. Yo creo que la información que podemos dar es que la gente tome su recado. Este frente vamos a tener hoy, hoy viernes, mañana va a ingresar otro frente, pero va a ser ya un frente del sur, un frente frío, que va a traer alguna inestabilidad, pero también ya la mejora del tiempo. De acuerdo a los modelos que estamos observando, mañana a la tarde ya estaríamos teniendo mejora y el domingo estaríamos teniendo frío. O sea, un frente ya muy fresco, casi frío, que vamos a tener para el domingo. No se registró situación de inundaciones, en Encarnación alegó Vázquez, mientras que para los próximos días disminuirá la temperatura.